Pero viste que... Pero viste que... Pero lo presionábamos bien, nosotros lo teníamos. Sí, ahora te caras bien. Sí, uno se desencate. ¡Vamos! ¡Vamos! ...que hay un movimiento de compañeros. Me dice la A, y ya sabían que él tenía que meterse al medio, porque no le dio las operaciones que le daban. ¡Vamos! 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 V Ahí se junta la ceciera. Así la vamos a la banda. Gracias, ¿eh? Se la damos todo. Pobre Fede, me parece que me la quería y se la damos todo. Lo que hace la plata, ¿no? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cómo estás! ¡Ven, ven, ven! Ahí sí, ahí sí! ¡Está detrás, eh! ¡Ven, ven! ¡Bala! 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 ¡Jug, conmite! ¡Dala! ¡ gar respecto! ¡Dala huelta! ¡Tá, pasa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tamás, fácil! ¡Tá, pasa ahí! ¡Pero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Artu! ¡Artu! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Acilbañina! ¡Vale! 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 muchas gracias Logróconelo ¡ resultados! ¡Tua doy! ¡ohashi! Me acorra solo, Gonza ¡Cuidados, Sergio! Gracias... ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Eh, eh! ¡Fabio! 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 ¡Estaba bien la intención, Fabián! Gracias, eh. Muy amable. ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Cuántas, Pablo? Ahí va el tiempo. Eso es un fenómeno. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Champiás vos, Diego! Juegámelas, hele. ¡Carra, Diego! ¡Tu derecha, Diego! ¡Carra, cerra! ¡Farco! Están poniendo muy desviados, animal. ¡Muy bien, Diego! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Espinola! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Que tocas, tocas, tocas! ¡Que corran las pelotas! ¡No corran ustedes muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Subí Muri! ¡Llevar! Pedila, 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 encaralo, encaralo, encaralo. Pedila, 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 suba la peorna del chino, abuelo y preempieza. A ver que tienen 6, 6 jugadores tienen. Tienen que tener la vez, si no... Fabi está jugando muy interno. ¡Ajuelo! Acuera, acuera. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Me parece que nos agarramos el menino. Nos lo ponemos. ¡Ahí! Dale profundidad. ¡Ven dale! ¡Sible Fabián! ¡Está bien! Está bien, está bien. Espacio. Pará, pará, pará. Diego, en mi espalda, Diego. Derecha, Diego. ¡Vamos, Ravis! Venga, Ravis. ¡Me pago, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Cardins! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! Hay que desenchufarlo. ¡Vale, vale, vale! ¡Volvé, volvé, volvé, volvé! Tranquilo, 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 Fabi. ¡Sácalas, sácalas para afuera! ¡Ahí va! ¡Solo! ¡Solo, Paco! ¡Solo, cola! ¡Buelita! ¡Ojo! ¡Volvé, medio! ¡Cállate, por favor, yo voy! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Faulza! ¡Faulza! ¡Faulza, salga, pulí! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Faulza! 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 ¡Dale, que no piense! ¡Dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo fuese allá? ¿Goná, Pablo? Vení por afuera, vení por afuera, ahí está. Vení por afuera. ¡Várese uno! ¡Tocá a la onza, tocá! ¡Cerrado! Dale para adelante, dale para adelante, no vuelvan para atrás. No, no, seguid jugando, seguid jugando para adelante. ¡Arturo! Está parado, Arturo está parado. Juez, juez, un cambio. Juez, 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 juez. Juez, 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 juez. Juez, juez, juez. Juez, 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 juez. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos minutos van? 18 van a ir a baile. ¡Bolo, Bolo! ¡Bolo, Nicolás! ¡Bolo, Nicolás! Adentro Muri Subiste Muri, no te da nadie Muri Subiste Muri, no te da nadie Muri No, no, no Juega aterro, juega aterro Muri, muriate a vuelta Muri Solo, si Eh, eh Algo hiciste Están metiendo uno, salga de dos El interno Más el gasto Están de abajo Le botine Muri No, no tiene nadie No, no tiene nadie Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Dale Fabi, dale, vete que pique Atras, atras Arro, tranquilo, acá atrás Álvaro Cuatro Vale, vete Muy amén Sí Quiere acá ¡Mierda! 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 ¡No está, turo! ¡Mierda! ¡Fuera, fue! ¡Saca una! ¡Vuelta! 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 ¡Fue! ¡Fue, fuera Nico! ¡Fue! ¡Vue! ¡Fue, fue! Si no, la otra es que lo cerremos a Arte. Aquí tiene que ser acá. Bajalo a 25, a 25, pero joder. A ver, a ver, a ver, a ver si no hay una pala. ¿Viste? ¿Quién te propones? Vos decís, vamos a 4-4-2, ¿no? Sí. ¿Vos decís para jugar 4-4-2? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién ponemos por eso? ¡Vamos! Ponelo ahí, ahí. ¿A más? ¿A más y por derecha? Claro. Bueno, pero... ¡Vamos! 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 ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Animo, gane! ¡Matalo! ¡Epa, epa-Dio, digo, eh! ¡Eh, eh! ¡OOO! ¡EH! ¡ÉH! ¡OLE! ¡Dale, dale! ¡ÓLE! ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy yo! ¡Éh! ¡EH! ¡Estoy un poco más, dale, dale! ¡Vad a mi la contraña! ¡Vad a mi la contraña! ¡Es un poquito más, ¡está bien! ¡Eh! ¡Más avance! ¡Carroll! ¡Marnaize! ¡Más avalta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo! ¡Carlo! ¡Levant! ¡Levant! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Subís! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¿En qué le parece? ¡Diego! Diego! ¡Movete! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Mori! ¡Mori! ¡Solo con él! ¡Muy bien, tu cola! ¡¿Que te pasa?! ¡Solo! ¡¡Solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sate! ¡Buena, buena, buena a todos! ¡Para ahí, luego, para atrás! Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. 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 Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¡Cierre, dale! ¡Veque! ¿Cuánto forosís? ¿Cuánto va? ¿Dale? Eh... 8 08 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos! ¡Voy por la tácola! ¡Fuera! 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 ¡Bonte, bajo esta! ¡Cuidado para un segundo. ¡Fuera! 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 Está bien Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi Maxi Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi Maxi, está bien Maxi ¡Sol! ¡Sol! ¡Solo! ¡Sol! 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 Rosa está romántico. Rosa está romántico. No se quiere ir. Dice que no quiere trabajar. Dice que esperamos que se bañen todos. Que salga. Y después sacamos el turno. ¡Eh! 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 No estaba donacionada. No, no, no. Sino un ratito vamos. ¡Sol! 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 ¡Solo, solo! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 un as justificante y en el minuto no no, no no, no, no al final al final Me llenando Páquelo Lo vemos bien, gordito Páquelo 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 Que la pase bien Páquelo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.